y culturales. La ciudad tiene varios rincones donde es agradable pasear. El gran parque de la Laisha es uno de ellos, un lugar de magia y un verdadero rincón en el que se mezclan los aromas y los espacios verdes adornados con flores y rosas tan elegantes. En este periodo de confinamiento, nuestros compañeros Ashid Lethedi y Mohamed Bilawiyan han aprovechado la ocasión para acercarnos a la belleza de este lugar, un Edén verde para el placer de los ojos y la maravilla de los sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!